¡Suscríbete! Así que estamos dentro de una granja de hormigas Os tenéis el link en la descripción Y bueno ¿Qué tal? Vamos a Hemos descargado el texture pack Que nos pedía Porque por ejemplo esto en verdad es rocamadre Pero bueno Así que ¿Los matamos? Sí La manera va a ser difícil de conseguir ¿No? Vale Para cada uno No puede quedar uno Y esto Vamos a quitarlo Se escuchan un montón de lepismas Esas ¿No? Sí A lo mejor las lepismas esas Representan hormigas Yo que sé Bueno se está haciendo de noche Si desde aquí salto pudo pegarme a la pared ¿Qué? Si desde aquí salto pudo pegarme a la pared y subir hasta el árbol este Para coger madera Ahí hay un árbol Es verdad Vamos a probar Vale no Vale yo he conseguido ¿Eh? ¿Qué dices? Bueno Mira No Bueno oye ¿Por qué no hacemos esto? ¿Qué? Espera ¿Eh? Pues no voy a romper Vale Aquí hay madera ¿Pero solo hay esta madera? Sí Así que coge un árbol Bueno La semilla de los árboles Vale Nos tendremos que hacer una casa ¿No? O algo así No va A ver que sale Vale Vale ya he cortado este árbol Pues haremos una serie survival seguramente De varios capítulos Hasta conseguir acabarlo Ostras Me la has quitado tú ¿Eh? Sí Bueno que ¿Por dónde vamos? A ver de momento Ahora hay que subir ¿Has cogido las semillas del árbol? Habían dos Vale Bueno Coge todas las semillas Cógelo todo Solo habían dos Ah hay una semilla de estas Lo que pasa es que Ah bueno tenemos cuatro en madera Hago una de mesa de crafteo ¿No? Pues sí Uf 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 Oh Vale ¿Qué hago? ¿Espada o qué? Ala Ala ¿Eh? ¿Qué hago? He hecho una azada Vale Vale venga ¿Que continuamos o qué? Sí Habría que conseguir Algún Piedra ¿No? No lo has puesto No lo has puesto Más juntos No sé Da igual Ahí hay otro Ahí hay otro Ostras Ala ¿Has visto ¿Qué hay ahí? ¿Eh? ¿Qué hay ahí? Lo he visto Por eso he dicho ¡Hola! Hay una caída libre O algo así Ya ya ¿Has visto los monstruos Que hay ahí? Al otro lado Hay un montón Hay que subir sin Muere cerdo No te caigas cerdo Uy De que poco Vale a ver Hay que conseguir Porque me estoy quedando ya Un poco Sí Hay que encontrar una manera De conseguir cargo Espera Que me has atravesado Ah mira Ahí hay algo Eh Ahí parece que hay algo ¿Aquí qué hay? Es verdad Ahí hay algo ¿No? Sí Pero es como una bajada Bajamos No, no, no Fuera Fuera Ahí le pismas Sí Pero de color negro Simbolizando que son hormigas Digo yo Buah Mejor ya cuando estemos mal Ya no ¿Y aquí? ¿Qué habrá? Aquí no hay nada Agua Subimos Sí Bueno, mata a la vaca Yo me ¿Qué? Me la como No, para, para, para ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes cuántas vacas habrá? ¿Que no las matemos? Sí A lo mejor Hay dos vacas En todo el mapa Oh Y dos cerdos Pues ya me he cargado Todos los cerdos Ya por eso que Vale, venga Continuemos Sí Buah Vaya caída, ¿no? De momento nos quedamos por aquí, ¿no? Vamos Espera Vamos a hacernos una escalera O sea ¿Me entiendes? Sí, pero Uno ¿Para qué quieres una escalera? Si tienes Las par Ostras, es verdad Vale ¿Aquí qué hay? Vale Aquí nadie Y que habrá que ir Hacia abajo, ¿no? Supongo ¿Qué? Parkour ¿O qué? Ya, aquí hay una lepisma ¿Dónde? Mira, hay piedra Ya, pues habría que conseguir piedra, ¿no? Sí Ponlo con shift Que te vas a caer ¿Eh? Oh ¿Y qué hacemos con las lepismas? ¿Con las lepismas? Buah, me caen tan mal Esas ratitas ¿No? Bueno, yo continuo por aquí Que se lo pasas muy bien con las lepismas Uy, sí Eh, ayer lo intenté yo Con el Alá, que nos hemos bugueado Es que Sobre todo Con el World Deerabox Lo pasé muy bien Con las lepismas esas, ¿sabes? Mira, una cascada Ella y otra vaca Y un huevo Y un huevo Bueno, venga Intentamos bajar así ¿No? Sí, pero Creo que Bueno, ¿qué has hecho con la mesa detrás, Teo? Está ahí Toro Pues el otro lado ¿Todo? Ouch Oye, yo me como esto Que me voy a quedar sin Vale Pero No ¿Que no puedes bajar? Ahí hay dos lobos ¿Dos? Lobos Vale, Natán, espera No, no ¿Qué pasa? Que para picar la piedra Necesitaremos un pico Vale Que tenemos que volver atrás Matamos a la lepisma esa Claro Porque como nos pide Desprevenido Soy un idioma Uy, no, gracias Bueno, pues que, ¿dónde vamos? Mira, ya hay la lepisma esa Uf Que mal me cae Yo bajando poco a poco Y tú te tiras a lo loco ¿Sabes? ¿Qué? ¿La vaca qué? Habrá que matarla Ostras De que poco De que poco la palmo ¿Sabes? Esto lo vamos a tapar un poco, ¿no? Sí No sé, por si acaso Natán Dime ¿Te queda algún burlito? ¿De cerro? No Me los he comido todos Vale, pues Estamos en problema Miramos por aquí ¿Qué hay? Yo creo que debe de haber algo Mira Ah, no Esto ya es Lo sacamos todo Y nos hacemos una casa de 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 tierra De tierra Guau Que pasada, ¿no? De tierra Yo creo que sí Aprovesamos Pero no sé Yo escucho Le pismas por ahí Uy Bueno Adiós ¿Qué? Nada, nada Fuera No, no, no Bueno, pues plantamos todo eso Sí Cortalo Saco todo esto Voy a llevar Oye Hazme una espada Hay una espada Una Una Pala ¿Con qué madera? No sé Ostras, es verdad La tengo yo Toma Tira Te tiro los palitos Y la madera Y la azada Voy a ir a plantar Vale Yo estoy sacando todo esto No sé si servirá de algo Pero bueno A ver A ver Aquí no hay nada Bueno, a lo mejor hay algo escondido Nunca se sabe Tengo más Más semillas Vale Pues Ponlo Se he puesto Así que no nos queda más, ¿no? Vamos a pitarlas Mira, yo tengo esta espada Las ponemos donde había el agua, ¿vale? Da igual No hace falta No No lo rompas Vale Que no Que no hace falta Agua No te enteras Pero crecerán más rápido Bueno, eso sí Lo necesitamos Vale Pues venga Que crezcan rápido Vamos a donde Oye, mato a la vaca Que me está acá Venga, va La vaca Oh, la vaca Vale, mira Aquí hay agua Había agua ¿Y aquí qué había? Ah, un montón de lepismas Estas, ¿no? Sí A lo mejor hay algo Pero tampoco hay tantas Ya, pero ya sabes Que Hay un spawner ¿Qué has hecho? Hay un spawner ¿Dónde estás? Estoy por aquí Estoy en el agua ¿Dónde había agua? Vale La has palmao Oye, ya está Ya he reaparecido Oh La has palmao, ¿no? Sí Adiós a mi meta De no Bueno, ahora Oye, creo que Desde aquí arriba Saltando Puedo llegar Al agua Hay agua Pero no Vale Vale, no No, no lo conseguí Vale ¿Así te va bien? Sí No, ahí no Venga Comidita Que vamos por ahí Venga, va Sígueme Vale No, tonto Pero Fuera, fuera Fuera, fuera Ayúdame A ver Te he dicho poco a poco Vas a morir Supongo, ¿no? Sí Vale, me he matado un montón La cebolla Vale Lo he matado dos veces Ah Ah Tres corazones Dos corazones Muerta Vale Las he matado Lo que pasa es que Eso es un spawner Necesitaríamos antorchas Pero como no hay Jolín, ¿estás cargado Otra cosa de estas? Sí Sin querer Para de saltar a lo loco Jolín, es esta también Vale, intentemos unos saltar A ver No tienes que correr ¿Entendido? Vale Espérate Desde aquí creo que puedo Y yo A mí me quedan Venga, venid Repis más ¿Hay alguna? Sí Es que se spawnean, ¿sabes? A ver ¿Cómo lo hacemos? ¿Rompemos el spawner? Eh, no Hacemos una cosa Lo tapamos ¿Vale? Vale Pero a lo mejor Hay algún cofre escondido Espera que te ayudo Desde aquí arriba Lo he tapado No había nada, ¿no? Ya está Mira que hay aquí Cuidado ¿Qué es eso? Bueno, tapalo Mejor tapado No, espera, espera Vamos a mirarlo Que no, es la continuación Vale Mira Sí, ahí hay un montón de equipos ¿Te imaginas ser observado así? Y tú eres una hormiga Y te van mirando Y dices No, no Quiero salir de aquí Y no puedes salir, ¿sabes? Qué mal Bueno ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Cuándo crecerá eso? ¿Cuándo crecerá eso? Necesitamos a que crezcan los árboles Necesitamos que crezcan los árboles Sí, necesitamos piedra Piedra, sí Que vamos abajo Necesitaría algo con que pegar ¿Quieres mi pico? Se van a caer en mi cara A ver, voy a intentar Que la caída Que la caída Mira Aquí dos Aquí tres Voy a intentar hacer una bajada ¿Me entiendes? Si tenemos un montón de dirt Podríamos hacer algo así Mira, ahí hay una araña Buah, aquí te caes y la palmas, ¿eh? Mira, hacemos una cosa Aquí Ya verás Mira ¡Otrax! Se me ha bugueado esto ¡Hala! ¿No te has muerto? No Me he caído justo en el sitio A ver Uy Voy a bajar Vale, aquí hay arañas ¿Hay arañas? ¿Muchas? Sí Yo estoy intentando bajar Vale Estoy bajando Vale Y ahora voy a intentar Seguir bajando Bueno, pues ¿Qué? ¿Bajamos o qué? Venga, va ¡Eh, eh, eh! Anda ya Ahora te lo voy a hacer yo a ti, ¿eh? Jo, quería bajarte más y que te cayeras abajo del todo Eh, ¿has visto que hay una seta gigante? ¿Qué seta gigante? Ahí abajo Se ve... Es verdad Es verdad Bueno, se está oscureciendo Espera, que yo quiero acabar con esto Quédate, ten No Sí que yo quiero continuar con esto, mira Vale, y ahora una vez que baja Eh, no Vale, a esta altura está bien Ahí no hay como un agujero Vale, ya está, ¿ves? ¿Ves como mola? Y no hace falta ir saltando Ni dando tumbos esto Perfecto Ahora que no se pueda romperlo ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Bajamos? ¿Te llevas el pico y la pala? Sí, llevo... No, llevo un pico Y la pala, es verdad Una pala ¿Me la has dado tú? ¿Eh? Ah, no, claro Que tú te... La... La... La palmaste Sí, pero no me cae abajo Mira, vamos a continuar hacia abajo Venga ¿Eh? Sígueme ¿Y no vamos por donde... Mejor por donde las letísimas? ¿Donde las letísimas? Sí, donde lo hemos tapado antes Ah, no Por aquí Pues yo voy por ahí A ver si nos encontramos abajo Vale Yo estoy bajando por aquí Que hay un montón de arañas ¿Me las cargo, no? O no, porque hay muy pocas, ¿no? Y no debo cargármelas Vale, me han visto Bien Y aquí ya hay... Ya hay piedra Ya, pues cógela Oye, ¿y tú encontraste escoal? No Aquí hay un spawner ¿Qué? De arañas Que lo he tapado Buah, necesitamos coal, ¿eh? Es verdad Si creciera algún árbol Podríamos haber hecho Echar coal Y hacernos antorchas Yo en un momento Estoy consiguiendo ¡Ostras! Me la he pegado, ¿eh? Buah, yo también, ¿sabes? Ostras Ya me la he pesado Me la he pegado yo también ¿Qué chico? Rápido Nos la hemos pegado los dos a la vez, ¿sabes? Yo, yo porque me he caído en un spawner de arañas A ver Menos mal que tengo un punto Vale Está por ahí ¿Te has caído? Sí Claro Te has suicidado, ¿no? Vale, he muerto ahí Buah, pero es que es imposible matarla ¿Sabes? Los árboles estos que no crecen Ya ves No, 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 no ¡Oh! Las he matado a las dos Pero estoy A cero ¡No! Vale, la palmo Voy a venir a ayudarme, venga Vale, ya voy para aquí Que con dos Rápido 20 Vale Me he vuelto a caer A ver, pero no te vayas suicidando Es sencillo decirlo Como tú vas a lo loco Oye, se ha vuelto a caer una lepísima Sí, se van cayendo de arriba Yo no sé qué hacen A lo mejor spawnean y se caen Mira, mira Mira Ey, las cosas Venga, pero ayúdame Ahí, ahí, ahí Ahí está Dale Rápido Ay ¡Oh! ¡Ah, veo! Que no te enteras, eh A ver, pues aquí hay dos ¿Dónde está? ¡Huyen de mí! Bueno A ver, me parece que los hemos tapado ¿No? ¿Qué los vas a haber tapado? Me están pegando No tenemos fuego No No las podemos ahogar, ¿no? No tenemos iran ¡Eh! Estoy bajando, estoy bajando Mis cosas, mis cosas Están aquí, están aquí ¡No! Voy a volver a morir Muerto Ah Está pegando Es que es un spawner ¿Las has conseguido, mis cosas? ¡Hala! Aquí hay lava y diamantes Ya, pero Sin hierro no nos sirve demasiado Es verdad Pero, ¿dónde está el pico? Lo único que me importa ahora mismo ¿Dónde está el pico? Vale, he recogido tus cosas No he recogido mis cosas Espérate, hay un clipe Vale, vale, vale Mira He conseguido taparlo ¡Ah, no! Ha petado ¿Dónde? Lo ha destrozado todo ¿Dónde? Al lado de casa ¿Qué me dices? Oye, mira He conseguido tapar el spawner de... Vale, pero lo ha petado Y lo ha destrozado todo Hay un agujero gigantesco ¿Dónde? Aquí abajo A ver, voy a subir Madre mía Está todo lleno de araña ¿Dónde? La habías tapado, ¿no? Sí Pues ahora está todo lleno No, pero ¿dónde? ¿Dónde me estás diciendo? Está subiendo, ¿no? Yo ya he conseguido las cosas En otro spawn En otro spawn Sí Esto está lleno de bichos Bueno, yo ya he recuperado todo, ¿eh? Vale, pues ven para aquí Que te queda otra tanda Vale, ya voy Oye, ¿y si rompemos los spawners? Hay lobers ¿Qué había ahí? Pues mira Te ha petado un creeper ahí Sí Ups Ciérralo, ciérralo ¿Qué era esto? Aquí no había nada No había nada Vale Vale, continuemos Venga Espérate No, no me he quedado en ti No te fías Ostras, mira Ahí, cuidado Que ahí Esto está en... Venga, continuemos He tapado el otro spawner Oye, mira Hacemos una cosa Mira, donde haya un spawner Au Le ponemos una... Una... Uno de roca, ¿vale? Vale, pero has cogido... Todo lo que había, sí Lo he recuperado No como otros Que huyen Vale, por ahí había otro spawner Buah Oye, ¿y eso crece o qué? Pero, ¿has cogido piedra? Sí, tengo piedra 15 Yo tengo una rosa ¿Qué tienes? Una rosa Oh, qué bien Yo también ¿Nos las intercambiamos? Venga, va Nos hacemos una cole Cole de rosas Venga No me caigo No has perdido tu rosa Oye, por cierto Perdió la rosa Yo llevo todo encima Yo me caigo Y lo perdemos Perdemos todo No te caigas Sí Pues no te caigas, ¿no? Voy a sacarme todo esto Que he muerto ya demasiadas veces Estoy haciendo unos saltos Vale Vale, por aquí había otro Vale Yo los voy marcando Ah, ya te veo Vale ¿Qué? Miramos por aquí a ver qué hay Tu mina Bueno, a ver Yo conseguiré mucha madera Ahí Roca Cuidado que por aquí hay un spawner Y no lo abras Vale Pero necesitaríamos coal, ¿no? Ostras, ¿hay un creeper? Sí, lo he tirado Qué bien Tú continúa Venga, toma Toma, toma No lo pierdas Ven aquí Que vengas aquí Media vuelta Media vuelta Que ahí tienes 64 Que te la acabo de tirar Toma Ahí tienes ¿Y qué hago con esto? Pues esto, mira Continúa por aquí Haciendo puentes Sí, haz un puente Vale Y no te caigas Aunque bueno Tampoco hay mucho que perder Yo voy a seguir Consiguiendo roca Dime Adrián FM Ala, ya está Oh Veo la cama gigante Desde aquí Rompete Qué raro Que no nos encontremos Ningún cofre Ostras Uf, qué susto A ver Ya has hecho eso Qué va No has hecho nada Ah, sí Has hecho algo Uh, viene un creeper Estoy atascado En una piedra ¿Qué? Vale Ya está Que bajamos Ah, sí Ya vendremos luego Espérate, espérate ¿Qué haces? Ya vendremos luego ¿Pero qué hacemos? Subimos por aquí Arriba Mira, hay un zombie Carne, carne Me ha dado Carne podrida Carne podrida Piedra Venga Pues continuamos ¿Has cogido piedra? Sí, he cogido piedra Vale 39 ¿Es poco o qué? Vale Lo ajusto para un pico ¿Y esto qué es? Wow Ah, vale Ese era el puente Dame 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 la Dame Tierra Ostras Ah, que me han disparado Vamos por aquí Venga, vente Una cosa Que aún no hemos llegado Al final del mapa Hombre, claro No, me refiero Yendo por arriba Ah, vale Pues venga, vamos Por aquí, ¿no? Ya ves Esto queda fatal Estas escaleras Luego las hacemos monas ¿Eh? Sí Vale, esto va por aquí Y ni se te ocurra caerte Me quedan Siete corazones Vale Si me caigo Perdemo toda la telja Vale, dame 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 la tierra Te daré la tierra Dame la tierra Sí Sí Oh Me he quedado Vale Porque tengo un truco Se sube Vaya Deberíamos llevarnos La mesa de crack Sí Y perderla, ¿no? Debo decaer ¿Te puedo pegar? Tachan No, no me puedes pegar He desactivado el PVP Para posibles liantes Vale ¿Qué? ¿Continuamos así recto? Mira, una oveja Oh Oh Se va Está a punto de caerse Que la vaca le está tirando Qué malo Se tiran entre ellos Hola No ¿Qué pasa? Cámara lenta ¿Y qué hay? Guau Aquí nos ponemos las botas, ¿eh? Vale, tú saca las semillas Vamos a plantarlas ¿No? Vale, yo creo que este es un buen sitio Para hacer de momento la casa ¿Sí? ¿En el otro lado? Sí Vale, pues venga Pero recuerda que No tenemos aquí nuestro Bueno, casa no Porque no creo que duremos mucho Bueno, sí, ¿eh? Yo creo que estaremos como cinco capítulos O así, ¿eh? Hasta acabarlo Lo que no entiendo es Ya Has encontrado diamante Pero no hemos encontrado metal Ya ves Bueno, vamos de momento por todas las cosas Y yo voy a hacer un... Vale, vamos a por la mesa Sobre todo Guau Y porque tendríamos que hornear Yo ya tengo Piedra para hacer Para, ya me lo he vuelto a pegar A ver, ahí tenemos Tú planta lo demás A ver si ha crecido Oye, ¿por qué está salido? ¿No? Guau ¿Y aquí? Ah, esto era la superbajada Oye, venga ¿Y no te atreves a bajar por aquí? Sí, sal Venga, tú que eres el atrevido ¡No! ¡Ja, ja! Vale, o sea, te mueres, ¿no? Sí Mira, la parte buena es que puedo coger las pistas ¿Qué cosas? Ah Ah, los árboles les ha dejado poco espacio, ¿eh? No han crecido Vaya Me llevo hasta la cama Pues era lo único, ¿no? Que quedaba Sí Después habrá que dormir Es verdad ¿Y los árboles qué han pasado? Hace poco espacio No han crecido ¿Y los has sacado? Sí ¿Pero te han dropeado? Sí Ah, vale, vale Pues los ponemos en algún sitio Guay Mira, ponlos aquí, aquí, aquí uno Aquí uno Vale, espera Buah, me voy a morir de hambre Si es que te puedes morir de hambre Vale Ya pasó Estoy muerto de hambre, pero Luego nos suicidamos, ¿vale? A ver, muerto de hambre, dime, ¿cuántos corazones es eso? Eh, me quedan seis corazones Pero... Pero no me queda nada De... De comida Vale, es planta... Y aquí otro, ¿no? Ah, y abajo hay calabazas ¿Dónde? En la superbajada ¿Hay calabazas? Sí Espera, que me tiro al agua ¡Ostras! ¡Yuhuu! Vale ¿Qué más? Aquí sigue habiendo... ¿Has plantado las demás semillas? No Bueno, queda una Ah, yo tengo nueve Voy a plantarlas Nada, que esta no quiere plantar, ¿sí? ¿Sí, Juan? No quiere Me... Un... Descasi ¡Ostras! Dale, dale, dale caña Sí, sí, pero es que voy a morir Dale Ah, nada Mira, mira, mira Tengo hueso, hueso, hueso ¿Lo utilizo? Sí No, no, lo utilizo en los árboles ¿No? No Que no te mueras ¡Tachán! Tenemos árbol ¡Uy! Y voy a hacer un cofre, ¿no? Es lo que más necesitamos Creo que Sí Espera, te pongo la mesa Ahí tienes Vale, gracias Ahora... Lo voy rompiendo Vale Vale, ya hay una semilla Si acaso Voy a dejar algo Para hacer Antorchas Vale, ya tengo un cofre ¿Vale? Y voy a hacer de paso También el horno Y yo estoy muerto de hambre Vale, aquí hay uno De momento tengo dos Tanto el otro, ¿vale? Esto lo saco Sí Y voy a volver a... Mira, ven, ven Ah, bueno, saca estas Natán Dime Bueno, alberbe Da igual Sí, el secreto se ha desvelado Se llama Natán Oh, tachán Venga Oh, otra Oh Madera, madera Podrías haber hecho un hacha No, no, no vale la pena Mira Oh He recuperado la rosa ¿Qué? He recuperado la rosa Ah, sí Sí, fíjate Vale, te la intercambio No, venga Voy a plantar el otro Listo, venga, saca Acá hay una mano Manzana, cómetela Sí Pero no, no me servirá No, da igual Me suicido luego, ¿vale? Vale, pues tírate Donde hay las calabazas Y así vemos tu manzana Ok, estampa Vale, ya está Ya no tengo más Huesitos Es que me quedan tres corazones ¿Sabes? Ahora vamos a dejarlo todo Voy yendo, ¿vale? Vale Para dejarlo en el cofre, ¿vale? Es que como perdamos todo Lo que me amarga Tener que ir saltando, ¿eh? Bueno, luego lo alisamos todo Un poco, ¿no? Uf Otra caída Yo no sirvo para esto Vale, dime dónde pongo el cofre Lo he dejado, Oli Pues aquí al fondo Uy, ahí había otro A mí me disparan una flecha Y la palmo, ¿eh? Vale Esta caída puede ser mortal Ah, tachan Venga Vale, he dejado todo, ¿vale? Porque me voy a... ¿Dónde lo has dejado? Detrás tuyo No te enteras Vale No toques nada sin supervisión Voy a suicidarme, ¿vale? ¡Ay, aquí hay agua! ¡No! He muerto Bueno ¿Es verdad que quería? Sí, quería... Es que así tengo todo ¿Qué has hecho con la mesa de craft, tío? La he dejado ahí Ah, no Sí, está en la... A ver, ¿has mirado, eh... El cofre que te he dejado? Aquí está 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 Ah, espadas de piedra Y picos de piedra Dos de cada Vale Para uno, para cada uno Te hago con las ovejas Eh, déjalas No las mates Piedra Y más espalda Eh, me voy a hacer un arco ¿No te puede? Claro Pero no tienes flechas Bueno, eso se puede ya Vale, está Eh, pero no... No refines toda la madera, eh ¿Cómo que no? No Además ya es tarde ¿Qué me dices? Para hacer coal, tío Pues lo siento Jolín, es que... No se puede hacer con la refinada ¿Qué? No se puede hacer con la refinada No Pero era para hacernos antorchas Mira Hace una spam Ten, una patín Te la tiro Vale, gracias Luego, a ver Y ten A ver si sale algo en el huevo No No salió nada ¿Por qué no os miran las ovejas? Mira, ya verás Y... Oye, ven Tartar Aquí ¡Tachán! Puedes saltar Vaya Ya no Vale Dime Vale Y esta nos la cargamos, ¿no? Ya va Tira la cama Para guardar Pues la cama Eh, mentiroso, hay dos flechas Bueno Y flores ¡Bien! Que bien Espera, que yo también quiero ¡Sal! Espera, que se está oscura aquí Vale, ya Oh Se rompo la cama Bueno He sacado todo esto No, esto no Eh, oye Deja todo Venga Que quiero Quiero utilizar la madera Coge Venga Déjalo Vale Todo menor La espada Yo tipo Y pues Así que Se puede hacer A ver Cuanta cuerda, ¿no? Nunca me acuerdo Si es así No, no es así Es así Ya está Tenemos comida Mira lo que tengo Mira lo que tengo Mira lo que tengo Colpe Solo que solo Ya verás No te muevas No te muevas ¿Dónde estás? Coge las, eh Que solo tenemos dos Ya está, las dos Vaca 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 ¿Qué? Bueno Dos más Y nos da para Por nosotras Oh Qué bien ¿Qué? ¿Bajamos o qué? Ya hemos dormido un poco Sí Nos hemos establecido Bueno, pues Espero que os haya gustado el vídeo Este es el primer vídeo De esta serie De De este mapa De supervivencia A ver qué tal está Que la haré con Adrián FM Así que bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Así que hasta luego Adiós